¡Oh luz de Dios, estrella azul, que temblas en la altura! ¡Oh luz de Dios, estrella azul, que temblas en la altura! ¡Oh luz de Dios, estrella azul, que temblas en la altura! ¡Oh luz de Dios, estrella azul, que temblas en la altura! ¡Oh luz de Dios, estrella azul, que temblas en la altura! ¡Oh luz de Dios, estrella azul, que temblas en la altura! ¡Oh luz de Dios, estrella azul, que temblas en la altura! ¡Oh luz de Dios, estrella azul, que temblas en la altura! ¡Oh luz de Dios, estrella azul, que temblas en la altura!